Había una vez, hace mucho tiempo, un león que estaba orgullosísimo de su nombre. Se llamaba Candini. Este león era enorme, con una melena abundante, muy abundante. Era poderoso, estaba lleno de vida. Caminaba con tanta galanura que se veía guapísimo. No había nadie que pudiera vencerlo. Pero lo que tenía de guapo, lo tenía de arrogante, engreído y malvado. Imagínense, se comía a sus amigos para que le dejaran de gruñir las tripas. Era el león más fanfarrón. Siempre andaba preguntando. Oigan, oigan, ¿ya saben que soy el rey de la selva? El elefante, la jirafa y el cocodrilo, muy enojados, le decían. ¡Ay! Ya sabemos, a cada rato lo dices. Poco a poco sus amigos se alejaron de él por soberbo. La guapísima de la señora Leona y sus hijos lo abandonaron. Pasó el pie y sucedió que el león envejecía. Un día, la liebre pasó junto a Candinga que dormía bajo la sombra de un baobar. ¡Candinga! ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa, amigo? Estás muy flaco. ¿Estás enfermo? ¿Qué te pasa? El león le contó que tenía horas de barras y comer. La liebre no podía creerlo. Era el rey de la selva y no comía. Ante la duda de la liebre, el león le contó que tenía muy mala fama o muy mala pata. Porque los antílopes corrieron al guerra. Ay, ya no soy el cazador veloz que fui en mi juventud. Ya estoy viejo. Te contaré un secreto. Estoy calvo por la sarna. Me duelen las piernas por las reumas. Y ya no puedo correr. La liebre lo consoló. No te preocupes, Candinga. Te ayudaré a cazar. Pero con una condición. Te traeré a los animales. De lo que te traiga, te sobrará comida. Y me darás la mitad. ¿Qué, qué dices? ¿Te estás burlando de mí? Tú eres vegetariana. ¿Estás loca? Además, ¿cómo traerás a los animales? Tú no tienes fuerza. Ay, amigo. La fuerza bruta no sirve de nada. Mira, hay que usar la cabeza. Y Candinga aceptó el plan de la liebre. Inmediatamente cavaron un hoyo hondo. Aunque el león estaba viejo, seguía grandote. Cuando terminaron el agujero, el león saltó. Juntos lo taparon. La liebre dejó la boca y los colmillos por fuera. Después, la liebre buscó a los animales en la orilla del río. En la copa de los árboles. Y por fin, los encontró jugando en la sabana. La liebre astuta se acercó a ellos cantando y bailando como si estuviera borracha. Y bailando, bailando, los saludó a cada uno. ¡Hola, elefante! ¡Hola, cocodrilo! ¡Hola, chimpancé! ¡Hipopótamo! ¡Qué gusto verte, hipo! ¡Hola, jabalí! ¿Cómo has estado? ¡Señora jirafa! ¿Cómo le va? ¿Cómo están las cosas por ahí arriba? Rato después, los animales se aburrieron de tanto saludo. La liebre se dio cuenta y rápido se encaramó en un tronco y gritó. ¡Los dientes salen de la boca! ¡Los dientes salen de la boca! ¡Ay, qué tonto! Cantas, bailas como borracho, no saludaste más de una hora y ahora dices que los dientes salen en la boca. Los dientes no salen en la mano, ni en el pie, ni menos en la oreja. O si no lo sabes, los dientes salen en la boca. ¿Qué te traes entre manos? Le dijeron los animales. Y la liebre dijo. ¡Ay, ya sé, amigos! Los dientes salen en la boca. Pero no me lo van a creer. Ayer, cuando caminaba por el río, encontré unos dientes que salían de la tierra. ¡Sí! ¡Así como salen los champiñones o las cebollas! ¡Eres un mentiroso! ¡Te daremos una paliza por embustero! Inmediatamente la liebre los llevó al escondite del hombre. Nadie sospechó que era una trampa. Y al llegar les dijo. ¡Vean! ¡Aquí están los dientes! ¡Yo no miento! Y ahí estaba la boca del león. Salía ligeramente del suelo, repleta de colmillos. Blancos todos. Y fuertes. Los animales los golpeaban para comprobar si eran de verdad. Unos metían las manos en la bocota del león. La jirafa atrevida metió la cabeza en aquella caverna. La astuta liebre dijo. ¿Ya vieron que los dientes parecen champiñones? Amigos, te daré una sorpresa. Amigos, te daré una sorpresa. Dos animales. Y se los comió. Y se los comió. Amigos, te daré una sorpresa. Amigos, el mortal de la selva picala, le encantaba la miel. Ella no medía ni un metro. Pero tenía un carácter. ¡Uuuh! ¡Qué barbaridad! Era enojona, agresiva, atrevida. Atacaba a los elefantes. Se enfurruñaba por todo. La liebre buscó a la serpiente negra y la encontró en los matorrales. ¡Hola, guapa! Te traigo una noticia. Y le contó de la colmina llenita de miel. Si quieres, te llevo. Y allá fue. Mientras la serpiente saboreaba aquella delicia, la liebre le avisó a Candinga, que al enterarse la amenazó. Si no me llevas, ya te había dicho. Serás mi próxima comida. Ya sabes que la miel es mía. Candinga metió la mano en la colmina y la serpiente, al ver aquella mano intrusa, la mordió y le inyectó su mortal veneno. Candinga cayó al suelo. La liebre no perdió el tiempo y le echó en cara su conducta. ¿Te acuerdas que me prometiste la mitad de la carne? Te ayudé a cazar, Candinga. Y tú rompiste la promesa. En ese momento, la selva quedó en silencio. El león no contestó. El león, el león estaba muerto. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Gobierno de México Y no haces feel asalto. Porque yo le看看, yo león ahí estaba muerto. Gracias.